Me dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres te importan más que yo. Por eso desde hoy mismo te digo que sigas tu camino, que todo terminó. ¿Prefieres bailar en las cantinas, tomar con tus amigas y ahogarlas en sí? Que todos los hombres que te amaron y ruesas me dejaron herido el corazón. Confiendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Fue un hombre quien tu alma no lo olvida, quien te arrastró en la vida hacia la perdición. Persona que te ha molestado, la voz de un hombre honrado que juró no volver. Tus besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. Corazón, me estás oyendo, chiquitito. Confiendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Fue un hombre quien tu alma no lo olvida, quien te arrastró en la vida hacia la perdición. Ac родa un hombre que escucha. Soy lafrán de alguien que tu alma no lo olvida, que un hombre ha terminado, que juró no volver. Tus besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. Paloma Quisiera hacer estampilla y en ese sobre me fuera Por debajo de la arena Corre el agua y no la vemos Porque nos quisimos tanto y ahora nos aborrecemos Paloma, ve con violencia Y dile a mi amor que aguardes Que sufra y tenga paciencia que yo volveré más tarde Y no es mentira Vengo de San Juan del Río Subiendo y bajando lo más Aquí se acaban cantando los versos de la paloma No me pregunten quién es Ese hombre al que yo amo Sobre todas las cosas Aunque al mundo le pese Sin contratos ni horario No me pregunten por él No me pregunten cómo No me pregunten cuándo No sé de dónde viene Solo sé que lo amo No me pregunten por qué Si apenas se me acerca Siento un escalofrío Siento tanto cariño Que me olvido de todo No me pregunten por qué No les daré explicación Si es un amor de locos Como se amaron pocos No creo que les importe Déjenme por favor Con cada derecho Quieren meterse en mi vida Saber más de ese hombre Si a mí me basta y sobra Con ese cariño Qué importa su nombre Qué importa cuánto tienen Y de dónde viene Si es rico Si es pobre Si por primera vez En mi vida soy feliz En mi vida soy feliz Y a quién le importa un poco Si somos amantes O estamos casados Si a mí no me interesan Contratos ni firmas Ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado El amor soñado Qué importa todo eso Si por primera vez En mi vida soy feliz Seguro que sí, chiquitito Con cada derecho Quieren meterse en mi vida Saber más de ese hombre Si a mí me basta y sobra Con ese cariño Qué importa su nombre Qué importa cuánto tienen Y de dónde viene Si es rico Si es pobre Si por primera vez En mi vida soy feliz Y a quién le importa un poco Si somos amantes O estamos casados Si a mí no me interesan Contratos ni firmas Ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado El amor soñado Qué importa todo eso Si por primera vez En mi vida soy feliz Ya me canso De llorar Y no amanece Y no amanece Ya no sé Si maldecirte O por ti desah Tengo miedo De buscarte De buscarte Y de encontrarte ¿Dónde me aseguran Mis amigas Que te vas? Que te vas Que te vas Hay momentos En que quisiera Mejor rasgarme Mejor rasgarme Y arrancarme Y a los clavos De mi pena Pero mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te vuelve a esperar Ya agarraste Por tu cuenta Las barrandas Paloma negra Paloma negra ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde andará? Ya no juegues Con mi honra Parrandero Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Aunque te amo Aunque te amo Con locura Ya no vuelvo Paloma negra Eres la reja Eres la reja De un penal Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios Dios Dame fuerzas Que estoy muriendo Por irme a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las barrandas Las barrandas No sé por qué has dicho que has visto en mis ojos que estaba llorando de celos por ti por más que me veas a veces llorosa no creas que siento el amor que perdí la prueba bien clara esta tarde has tenido pasaste con otra por verme sufrir y en vez de enojarme como tú has creído di vuelta la cara y me puse a reír si lloro no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido no vale la pena ver más lágrimas por un amor ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías antes que lloraba pero ya no lloro por tu corazón pero si me acuerdo de aquellos momentos en que me decías que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón pero no lo creas que son tan tonta que han vencido mi alma nunca te he querido para qué negarlo no quiero tu amor no quiero negarlo que estuve celosa al ver que con otra te burlaste a mí después que fue mío el calor de tu boca y lo que en los labios mil besos te di nunca había pensado llorar un cariño nunca había sabido lo que era sufrir porque te has marchado sin darme un beso sin darme un beso de pena Dios mío me siento morir si lloro no creas que es por tu cariño que yo lo he perdido no vale la pena ver más lágrimas por un amor ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías antes lloraba pero ya no lloro por tu corazón pero si me acuerdo aquellos momentos en que me decimos que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón pero no lo creas que soy tan tonta que has vencido mi alma nunca te he querido para qué negarlo no quiero tu amor por allá andan contando que dicen que con otra te vas a casar son habladas las que andan diciendo nadie puede ocupar mi lugar me pediste que yo te quisiera y por eso mil besos te di ahora tú ese favor me lo pagas con burlarte y hablar mal de mí todos dicen que andando solita es muy fácil gozar de tu amor dime cuánto me cuestan tus besos nada más no me pidas piador cuando voy por las noches a verte te me escondes no quieres salir ¿tienes miedo que yo te reclamé? o es que quieres o es que quieres hacerme sufrir me pediste que yo te quisiera y por eso mil besos te di ahora tú ese favor me lo pagas con burlarte y hablar mal de mí todos dicen que andando solita es muy fácil gozar de tu amor dime cuánto me cuestan tus besos nada más no me pidas piador le pedí que se quedara que de mí no se alejara le rogué que no se fuera pero siempre se marchó sin motivo ni razones ni mediar explicaciones me dijo que ya era tarde para hablar de nuestro amor ni siquiera por despecho o por simple cortesía un adiós que le pedía hasta eso me negó y me miró con desprecio reprochándome de necio enseguida se marchía a pesar de que sabía que sin él me moriría y el amor que antes le daba esta vez no le importó corazón porque te fuiste condenado ni siquiera por despecho o por simple cortesía un adiós que le pedía hasta eso me negó y me miró con desprecio reprochándome de necio enseguida se marchía a pesar de que sabía que sin él me moriría y el amor que antes le daba esta vez no le importó le pedí que se quedara pero siempre se marchó reñados de la mesa mis hijos y yo miramos con tristeza la silla vacía vacío que con tu engaño y tu infamia quedó la ruina de tu vida la de ellos y mía a veces me preguntan que dónde estarás y el hecho de mentirles me llena de espanto les digo que en el cielo y de allá nos verás que nos quisiste mucho y que fuiste un santo les tuve que mentir por no hacerlo sufrir y me tocó llorar sangre del alma mía no podía decirles que fuiste capaz de abandonar por otra tu hogar y tus hijos a veces me preguntan si estás en el cielo y me muerdo los labios al decir que sí por Dios que hay momentos que he sentido celos de ver que te quieren mucho más que a mí no el más grandecito que ya entiende tu infamia y baja la vista sin verme de frente nunca entra a tu cuarto ni tu nombre aclama y le gusta aislarse lejos lejos de la gente veo a la más pequeña correr por la casa con su sonrisa infantil y su inocente alegría luego se detiene te besa y te abraza aunque solo acaricia la silla vacía les tuve que mentir por no hacerlo sufrir y me tocó llorar el sangre del alma mía no podía decirles que fuiste capaz de abandonar por otra tu hogar y tus hijos no me pregunten quién es ese hombre el que yo amo sobre todas las cosas aunque al mundo le pese sin contratos ni horarios no me pregunten por él no me pregunten cómo no me pregunten cuándo no sé de dónde viene solo sé que lo amo no me pregunten por qué si apenas se me acerca siento un escalofrío siento tanto cariño que me olvido de todo no les daré explicación si es un amor de locos como se amaron pocos no creo que les importe déjenme por favor con cada hecho quieren meterse en mi vida saber más de este hombre si a mí me basta y sobra con este cariño qué importa qué importa cuánto tiene ni de dónde viene si es rico o si es pobre si por primera vez en mi vida soy feliz y a quién le importa un poco si somos amantes o estamos casados si a mí no me interesan contratos ni firmas ni neces de humanos solo sé que he encontrado el amor soñado qué importa todo eso si por primera vez en mi vida soy feliz seguro que sí chiquitito con cada hecho quieren meterse en mi vida saber más de este hombre si a mí me basta y sobra con este cariño qué importa mi nombre qué importa cuánto tiene ni de dónde viene si es rico si es pobre si por primera vez en mi vida soy feliz y a quién le importa un poco si somos amantes o estamos casados si a mí no me interesan contratos ni firmas ni leyes de humanos solo sé que he encontrado el amor soñado qué importa todo eso si por primera vez en mi vida soy feliz rodeados de la mesa mis hijos y yo miramos con tristeza la silla vacía vacío que con tu engaño y tu infamia quedó la ruina de tu vida la de ellos y mía a veces me preguntan que dónde estarás y el hecho de mentirles me llena de espanto les digo que en el cielo y de allá nos verás que nos quisiste mucho y que fuiste un santo les tuve que mentir por no hacerlo sufrir y me tocó llorar sangre del alma mía no podía decirles que fuiste capaz de abandonar por otra tu hogar y tus hijos a veces me preguntan si estás en el cielo y me muerdo los labios al decir que sí por Dios que hay momentos que he sentido celos de ver que te quieren mucho más que a mí no el más grandecito que ya entiende tu infamia y baja la vista sin verme de frente nunca entra a tu cuarto ni tu nombre aclama y le gusta aislarse lejos lejos de la gente ve a la más pequeña correr por la casa con su sonrisa infantil y su inocente alegría luego se detiene te besa y te abraza aunque solo acaricia la silla vacía les tuve que mentir por no hacerlo sufrir y me tocó llorar sangre del alma mía no podía decirles que fuiste capaz de abandonar por otra tu hogar y tus hijos me dices que tú ya no me quieres que el mundo y los placeres te importan más que yo por eso desde hoy mismo te digo que sigas tu camino que todo terminó prefieres bailar en las cantinas tomar con tus amigas y ahogar la desexil que todos los hombres que te amaron y riegas me dejaron herido el corazón comprendo no tienes tú la culpa eso es lo que resulta de la desilusión fue un hombre quien tu alma no lo olvida quien te arrastró en la vida hacia la perdición persona que te ha molestado la voz de un hombre honrado que juró no volver tus besos y copas he pagado ya todo ha terminado no hay nada que perder corazón me estás oyendo chiquitito comprendo no tienes tú la culpa eso es lo que resulta de la desilusión fue un hombre quien tu alma no lo olvida quien te arrastró en la vida hacia la perdición perdona perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado que juró no volver tus besos y copas he pagado ya todo ha terminado no hay nada que perder paloma de donde vienes vengo de San Juan del Río cobíjame con tus alas que ya me muero de frío si fuera papel volara si fuera tinta escribiera quisiera hacer estampilla y en ese sobre me fuera por debajo de la arena corriendo porque nos quisimos tanto y ahora nos aborrecemos paloma ve con violencia y dile a mi amor que acuarde que sufra y tenga paciencia que yo volveré más tarde y no es mentira y no es mentira vengo de San Juan del Río subiendo y bajando paloma aquí se acaban cantando los versos de la paloma no me pregunten quien es quien es ese hombre al que yo amo sobre todas las cosas aunque al mundo le pese sin contratos ni horarios no me pregunten por él no me pregunten cómo no me pregunten cuándo no sé de dónde viene solo sé que lo amo no me pregunten por qué si apenas se me acerca siento un escalofrío siento tanto cariño que me olvido de todo no les daré explicación si es un amor de locos como se amaron pocos no creo que les importe déjenme por favor con qué derecho quieren meterse en mi vida saber más de ese hombre si a mí me basta y sobra con ese cariño que importa su nombre que importa cuánto tienen y de dónde viene si es rico si es pobre si por primera vez en mi vida soy feliz y a quién le importa un poco si somos amantes o estamos casados si a mí no me interesan contratos ni firmas ni leyes de humanos solo sé que he encontrado el amor soñado que importa todo eso si por primera vez en mi vida soy feliz seguro que sí chiquitito con qué derecho quieren meterse en mi vida saber más de ese hombre si a mí me basta y sobra con ese cariño que importa su nombre que importa cuánto tienen y de dónde viene si es rico si es pobre si por primera vez en mi vida soy feliz y a quién le importa un poco si somos amantes o estamos casados si a mí no me interesan contratos ni firmas ni leyes de humanos solo sé que he encontrado el amor soñado que importa todo eso si por primera vez en mi vida soy feliz ya me canso de llorar y no amanece ya no sé si maldecirte o por ti desear tengo miedo de buscarte y de encontrarte donde me aseguran mis amigas que te vas hay momentos en que quisiera mejor razarme y arrancarme ya los clavos de mi pena pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar ya agarraste por tu cuenta las barrandas paloma negra paloma negra donde donde andará ya no juegues con mi honra parrandero si tus caricias deben ser mías de nadie más aunque te amo con locura ya no vuelvo paloma negra eres la reja de un veneno quiero ser libre vivir mi vida con quien yo quiera Dios dame fuerzas que estoy muriendo por irme a buscar y agarraste por tu cuenta las barrandas no sé por qué has dicho que has visto en mis ojos que estaba llorando de celos por ti por más que me veas a veces llorosa no creas que siento el amor que perdí la prueba bien clara esta tarde has tenido pasaste con otra por verme sufrir y en vez de enojarme como tú has creído di vuelta la cara y me puse a reír si lloro no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido no vale la pena derramar más lágrimas por un amor ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías antes si lloraba pero ya no lloro por tu corazón pero si me acuerdo de aquellos momentos en que me decías que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón pero no lo creas que soy tan tonta que han vencido mi alma nunca te he querido para qué negarlo no quiero tu amor ay amor no quiero negarlo que estuve celosa al ver que con otra te burlaste a mí después que fue mío el calor de tu boca y lo que en los labios mil besos me di nunca había pensado llorar un cariño nunca había sabido lo que era sufrir porque te has marchado sin darme ni un beso de pena de pena Dios mío me siento morir si lloro no creas que es por tu cariño que yo lo perdí no vale la pena ver amar más lágrimas por un amor ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías antes si lloraba pero ya no lloro por tu corazón pero si me acuerdo de aquellos momentos en que me decimos que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón pero no lo creas que soy tan tonta que has vencido mi alma nunca te he querido para qué negarlo no quiero tu amor por allá andan contando que dicen que con otra te vas a casar son habladas las que andan diciendo nadie puede ocupar mi lugar me pediste que yo te quisiera y por eso mil besos te di ahora tú ese favor me lo pagas con burlarte y hablar mal de mí todos dicen que andando solita es muy fácil gozar de tu amor dime cuánto me cuestan tus besos nada más no me pidas piador cuando voy por las noches a verte te me escondes no quieres salir tienes miedo tienes miedo que yo te reclamé o es que quieres hacerme sufrir me pediste que yo te quisiera y por eso y por eso mil besos te di ahora tú ese favor me lo pagas con burlarte y hablar mal de mí todos dicen que andando solita es muy fácil gozar de tu amor dime cuánto me cuestan tus besos nada más no me pidas piador le pedí que se quedara que de mí no se alejara le rogué que no se fuera pero siempre se marchó sin motivo ni razones ni mediar explicaciones me dijo que ya era tarde para hablar de nuestro amor ni siquiera por despecho o por simple cortesía un adiós que le pedía hasta eso me negó y me miró con desprecio reprochándome de necio enseguida se marchía a pesar de que sabía que sin él me moriría y el amor que antes le daba esta vez no le importó corazón porque te fuiste condenado ni siquiera por despecho o por simple cortesía un adiós que le pedía hasta eso me negó y me miró con desprecio reprochándome de necio enseguida se marchía a pesar de que sabía que sin él me moriría y el amor que antes le daba esta vez no le importó le pedí que se quedara pero siempre se marchó reñados de la mesa mis hijos y yo miramos con tristeza la silla vacía 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 que con tu engaño Y tu infamia quedó La ruina de tu vida La de ellos y mía A veces me preguntan Que dónde estarás Y el hecho de mentirles Me llena de espanto Les digo que en el cielo Y de allá nos verás Que nos quisiste mucho Y que fuiste un santo Les tuve que mentir Por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar Sangra del alma mía No podía decirles Que fuiste capaz De abandonar por otra Tu hogar y tus hijos A veces me preguntan Si estás en el cielo Y me muerdo los labios Al decir que sí Por Dios que hay momentos Que he sentido celos De ver que te quieren Mucho más que a mí No el más grandecito Que ya entiende tu infamia Y baja la vista Sin verme de frente Nunca entra a tu cuarto Ni tu nombre aclama Y le gusta aislarse lejos Lejos de la gente Ve a la más pequeña Correr por la casa Con su sonrisa infantil Y sinocente alegría Luego se detiene Te besa y te abraza Aunque solo acaricia La silla vacía La silla vacía Que se ve que mentir Por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar Sangra del alma mía No podía decirles Que fuiste capaz De abandonar por otra Tu hogar y tus hijos No me pregunten No me pregunten por él No me pregunten cómo No me pregunten cuándo No sé de dónde viene Solo sé que lo hago No me pregunten por qué Si apenas se me acerca Siento un escalofrío Siento tanto cariño Que me olvido de todo No les daré explicación Si es un amor de locos Como se amaron pocos No creo que les importe Déjenme por favor Con qué me he hecho Quieren meterse en mi vida Saber más de ti hombre Si a mí me basta Y sobra con este cariño ¿Qué importa su nombre? ¿Qué importa cuánto tiene Y de dónde viene? Si es rico o si es pobre Si por primera vez En mi vida soy feliz ¿Y a quién le importa un poco Si somos amantes O estamos casados Si a mí no me interesan Contratos ni firmas Ni leyes de lo bueno Solo sé que he encontrado El amor soñado ¿Qué importa todo eso? Si por primera vez En mi vida soy feliz Seguro que sí, chiquitito Con qué gracia quieren meterse en mi vida Saber más de ese hombre Si a mí me basta y sobra Con este cariño ¿Qué importa mi nombre? ¿Qué importa cuánto tiene Y de dónde viene? Si es rico o si es pobre Si por primera vez En mi vida soy feliz ¿Y a quién le importa un poco Si somos amantes O estamos casados? Si a mí no me interesan Contratos ni firmas Ni leyes de lo bueno Solo sé que he encontrado El amor soñado ¿Qué importa todo eso? Si por primera vez En mi vida soy feliz Rodeados de la mesa Mis hijos y yo Miramos con tristeza La silla vacía Vacío que con tu engaño Y tu infamia quedó La ruina de tu vida La de ellos y mía A veces me preguntan Que dónde estarás Y el hecho de mentirles Me llena de espanto Les digo que en el cielo Y de allá nos verás Que nos quisiste mucho Y que fuiste un santo Les tuve que mentir Por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar Sangra del alma mía No podía decirles Que fuiste capaz De abandonar por otra Tu hogar y tus hijos A veces me preguntan Si estás en el cielo Y me muerdo los labios Al decir que sí Por Dios que hay momentos Que he sentido celos De ver que te quieren Mucho más que a mí No el más grandecito Que ya entiende tu infamia Y baja la vista Sin verme de frente Nunca entra a tu cuarto Ni tu nombre aclama Y le gusta aislarse lejos Lejos de la gente Ve a la más pequeña Correr por la casa Con su sonrisa infantil Y su inocente alegría Luego se detiene Te besa y te abraza Aunque solo acaricia La silla vacía Le sube que mentir Por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar Sangra del alma mía No podía decirles Que fuiste capaz De abandonar por otra Tu hogar y tus hijos Me dices que tú Ya no me quieres Que el mundo y los placeres Te importan más que yo Por eso Desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas Y ahogar la desexil Que todos los hombres Que te amaron Y ruesas me dejaron Herido el corazón Confiendo Confiendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Quien tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida Hacia la perdición Persona Que te ha llevado estado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos Y copas He pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Corazón Me estás oyendo Me estás oyendo Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Fue un hombre Quien tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdón Perdón Que te haya molestado La voz De un hombre honrado Que juró no volver Tus besos Y copas He pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Paloma Paloma ¿De dónde vienes? Vengo de San Juan del Río Cobíjame con tus alas Que ya me muero de frío Si fuera papel volara Si fuera tinta escribiera Quisiera hacer estampilla Y en ese sobre me fuera Por debajo de la arena Corre el agua y no la vemos ¿Por qué nos quisimos tanto? Y ahora nos aborrecemos Paloma Ve con violencia Y dile a mi amor que aguardes Que sufra y tenga paciencia Que yo volveré más tarde Y no es mentira Vengo de San Juan del Río Subiendo y bajando lomas Aquí se acaban cantando Los versos de la paloma No me pregunten quién es Ese hombre al que yo amo Sobre todas las cosas Aunque al mundo le pese Sin contratos ni horarios No me pregunten por él No me pregunten cómo No me pregunten cuándo No sé de dónde viene Solo sé que lo amo Solo sé que lo amo No me pregunten por qué Si apenas se me acerca Siento un escalofrío Siento tanto cariño Que me olvido de todo No les daré explicación Si es un amor de locos Como se amaron pocos No creo que les importe No creo que les importe Déjenme por favor Con cada hecho quieren meterse en mi vida Saber más de ese hombre Si a mí me basta y sobra con ese cariño Que importa su nombre Que importa cuánto tiene Ni de dónde viene Si es rico Si es pobre Si por primera vez En mi vida Soy feliz Y a quién le importa un poco Si somos amantes O estamos casados Si a mí no me interesan Contratos ni firmas Ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado El amor soñado Que importa todo esto Si por primera vez En mi vida Soy feliz Seguro que sí Chiquitito Con cada hecho quieren meterse en mi vida Saber más de ese hombre Si a mí me basta y sobra con ese cariño Que importa su nombre Que importa cuánto tiene Ni de dónde viene Si es rico Si es pobre Si por primera vez En mi vida Soy feliz Y a quién le importa un poco Si somos amantes O estamos casados Si a mí no me interesan Contratos ni firmas Ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado El amor soñado Que importa todo eso Si por primera vez En mi vida Soy feliz Ya me canso De llorar Y no amanece Ya no sé Si maldecirte O por ti pensar Tengo miedo Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte Donde Me aseguran Mis amigas Que te vas Hay momentos En que quisiera Mejor razarme Y arrancarme Y a los clavos De mi pena Pero mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te vuelve a esperar Ya agarraste Por tu cuenta Las barrandas Paloma negra Paloma negra Donde 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 Andarás Ya no juegues Con mi honra Parrandero Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Aunque te amo Con locura Ya no vuelvo Paloma negra Eres la reja De un penal Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios Dame fuerzas Que estoy muriendo Por irme a buscar Y agarraste Y agarraste Por tu cuenta Las barrandas ¿Qué? 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 Quiero ser Quiero ser Con el único Quiero ser Por tu cuenta sin maldecirte o por tineza tengo miedo de buscarte y de encontrarte donde me aseguran mis amigas que te vas hay momentos en que quisiera mejor hacerme y arrancarme ya los clavos de mi pena pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar ya agarraste por tu cuenta las barrandas paloma negra, paloma negra ¿dónde, dónde andará? ya no juegues con mi honra parrandero si tus caricias deben ser mías de nadie más aunque te amo con locura ya no vuelvo paloma negra paloma negra eres la reja de un penal quiero ser libre vivir mi vida con quien yo quiera dios dios dame fuerzas que estoy muriendo por irme a buscar y agarraste por tu cuenta las barrandas ¡Gracias!